En un monte vecino cantó un cardenal que un mediodía de flechas lo quiso callar pero tu sol quería volverlo a encontrar En un lugar del tiempo la vida se unió junto con la inocencia que nace el amor los cuerpos no son carne que regala Dios Tierra bendita, tierra de palos y mar esta guerra es eterna, es furia que va baila por las naciones donde hay libertad En un monte vecino cantó un cardenal que un mediodía de flechas lo quiso callar pero tu sol quería volverlo a encontrar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!